El secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, aseguró que el director técnico Ariel Holán, continuará en el cargo hasta 2021, a raíz de algunas voces que se alzaron en las últimas semanas cuestionando al entrenador por el bajo rendimiento del equipo, a Holán lo veo siempre con fortaleza, lo vemos trabajando mucho y muy preocupado. Por la situación, indicó el dirigente, afirmando que tienen, confianza de que el flojo presente se revierta, él tiene contrato hasta el 2021 así que los muchachos que quieren poner otro técnico van a tener que aguantarse hasta el 2021, expresó, con ironía, Yoyo Maldonado en declaraciones para la oral deportiva de Radio Rivadavia. De inmediato, el directivo resaltó que el DT, tiene el apoyo de la comisión directiva, al que le dieron, la facilidad de que pueda trabajar tranquilo, y los encargados del fútbol del club, en los próximos días, se van a, juntar con él, para ir pensando lo que va a ser el próximo semestre, sobre el, flojo rendimiento del centro delantero Silvio Romero, En lo que va de 2019, el secretario general sostuvo que, se nota que tiene algún problema físico debido a algunas lesiones que vino sufriendo, tratamos de ayudarlo para que vuelva a estar bien y pueda rendir en independiente, estoy seguro que lo puede revertir, cerró Maldonado.